¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuáles desperdices? A esas las acabamos de soltar. Estaban atontadas. Envidia que Canelo no te ha levantado ni una pieza. No sé qué le pasa. Como sigue así, el domingo hará solo viaje de ida. Ya te criaré yo uno cuando para la mía. Y cazaré cuarenta perdices tan grandes como esa. ¡Viva España!